La declaración de la ministra se hizo viral en redes y en instantes varias personalidades iniciaron una campaña bajo el lema El color no tiene género. El ex candidato presidencial por el partido de los trabajadores, Fernando Haddad, se unió a la iniciativa y publicó una foto con este mensaje. Releyendo el mayor educador brasileño con una camisa de color erróneo. Disculpen. Tras la polémica, Alves dijo en una entrevista que no se arrepiente de sus palabras y que se trataba de una metáfora contra la ideología de género.